Bueno, pues esta semanita hemos tenido un movimiento. Algo se ha movido en la provincia de Jaén, cosa a la que no estamos demasiado acostumbrados a lo que haya algún terremoto. Todo ello a cuenta del tren del AVE de Granada. A mí me llama mucho la atención que hayamos tenido que esperar a la inauguración de la línea del AVE de Granada para darnos cuenta por dónde pasa. Evidentemente el gráfico que se ha visto y se ha hecho muy popular y ha aparecido en los medios incluso de información nacionales ese giro que da el AVE por Andalucía para llegar a Granada esquivando la provincia de Jaén. Es como digo muy llamativo, lo estamos viendo ahora. Pero también hay que recordar algunas cosas, por ejemplo, que lo que se utiliza para llegar a Granada es una variante del Madrid-Sevilla que a través de Antequera llega hasta Granada. Las cosas como son. Esto no significa absolutamente nada respecto al olvido secular de la provincia de Jaén. Y su marginación en ese y en otros tantos proyectos de ámbito nacional e internacional que olvidan secularmente al santo reino. También hay otro hecho evidente. El AVE no puede pasar por todos los pueblos y ciudades. Como no todos los pueblos que están en un cerdo logístico intermodal, como decía hace un par de semanas. El problema de Jaén no es el AVE. El problema de Jaén es el tren. La estructura ferroviaria que es de vergüenza. Absolutamente decimonónica. Y de eso en Antujar sabemos bastante. A ver si esta indignación momentánea se mantiene en el tiempo y sirve para algo, más allá de manifestar nuestro cabreo en las redes sociales. A ver si la indignación se convierte en protesta y salimos a la calle a pedir eso y otras muchas cosas que necesita esta provincia. Una cosa que sí ha sido especialmente durosa fue en el discurso de inauguración por parte del presidente de la Junta de Andalucía, cuando tuvo recuerdos muy entrañables para las provincias hermanas de Córdoba, de Sevilla, de Málaga, que de esta manera están más cerca de Granada. Es curioso que Sevilla esté más cerca de Granada que Jaén. Le recordó el presidente de la Junta, al presidente de la Nación, la importancia de líneas o de trayectos como el AVE para Almería, que es sin duda muy importante. También el tramo de Bobadilla y Algeciras, puerto absolutamente fundamental. Y el tramo de Sevilla-Málaga por Almodóbal de Río. Todo ello es muy importante. Claro, el problema está cuando de Jaén no se acuerda. Seguramente ha sido simplemente un olvido, pero es que ese es el problema. El olvido. El olvido secular de la provincia de Jaén. También hay que no se consueles porque no quiere, porque si Jaén tiene su aeropuerto en Granada, ¿por qué no va a tener allí la estación del AVE? Digo yo.